¿Qué onda gente de YouTube? Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video Amigos que chingón, que ya se suscribieron, que ya dejaron su like y que pues ya comentaron algo Porque en este video les traigo una exploración que sin duda alguna a ustedes les gustó mucho ver en el canal Y pues regresé, en esta ocasión me encuentro en la Laguna Miramar, aquí en mi hermoso estado de Chiapas Cuesta mucho el llegar, no se los niego, pero que las vistas son impresionantes Si tú no sabes pues yo ya grabé un video en este lugar, pero bien dicen que donde te gusta algo pues regresa Este es uno de los paisajes más magníficos que yo conozco de aquí de Chiapas Yo sé que hay muchos más pero este pues se los recomiendo demasiado La verdad es que calidad ¡Ay me cagué! Me cagué amigos, pensé que era un animal o algo así Bueno les digo, excelente calidad, excelentes precios y excelente servicio Todos se tratan muy bien, la gente es bien cool No se los niego, el terreno si está un poquito jodidón Pero no es impedimento para que tú vengas junto con tu familia a disfrutar de estas bonitas lagunas Amigos yo realmente no sé cómo es que lo logramos Porque pues supuestamente ya estamos llegando a la laguna Ha sido una de las caminatas más largas y cansadas que he dado Las condiciones del terreno, del lugar son una gran dificultad para nosotros Porque pues no venimos con el equipo necesario para poder pues lograr ¿no? El objetivo Yo creo que me voy a tomar un ratito ya después de que yo esté allá Porque pues si vengo un poquito desesperado del ya llegar Del ya ver esas hermosas y claras aguas Así que pues nada, voy a continuar y pues nos vemos en un ratito Adiós Y mientras pues les dejo con unas bonitas tomas del lugar Y mientras pues nos vemos en un ratito Gracias por ver el video. Amigos ya después de un ratito que pues establecimos nuestras cositas que pues nos van a servir para un ratito que es nuestra casa de campaña y ya comimos un poquito. Pues ya estamos aquí en la hermosa laguna Miramar, estoy en Chidelagua, nosotros que pues nos cansamos mucho en el transcurso del recorrido pues si venimos con esta huite lo sentimos bien chingona. Las personas que vienen son el Team Champions, ¿por qué? porque somos puros ganadores. Si nos pasa algo ahorita 140 demandas traemos 14 compañeros y los 14 son licenciados así que mucho cuidado. Amigos para esta ocasión me acompaña la Viragua que por ahí está. Amigos buenos días pues nos acabamos de levantar debido que ayer nos dormimos muy pero muy temprano. Y les pido una disculpa porque no grabé nada ya ayer pues hicimos bastantes cosas, bueno nosotros ya no pero el equipo hizo bastantes cosas que pues desafortunadamente yo ya no grabé. Pero ya el día de hoy pues estamos levantados un poquito más temprano de lo normal porque pues nos tuvimos que levantar desde las 6 de la mañana, ahorita son como las 7 porque a las 8 tenemos un recorrido hacia unas islas de aquí de laguna Miramar. Pues yo ya fui una vez y pues si se los puedo decir, está muy chingón, les voy a grabar unas cuantas cositas por allá. Ahorita pues me encuentro donde está el baño y por ahí está mi prima de fondo, si se escucha un pedo pues es ella. Y pues si amigos ahorita pues vamos a desayunar, vamos a hacer cosas antes de que pues nos vayamos al recorrido, así que pues sin más que decir, continuamos. Amigos pues ahorita mismo nos dirigimos a una islita donde pues está el agua bien chida, está de color este pues azul, es turquesa se podría decir con ese color ¿no? Yo creo que ahorita solo voy a grabar como el cotorreo que echemos, ya si ustedes quieren ver lo que viene siendo el recorrido y todo les voy a estar dejando el link de la descripción del video donde grabé todo esto. Por aquí va toda la bandita, allá vienen otros hasta allá atrás y pues aquí vamos bien chingones, bien contentos. Amigos se escuchan unos monos, según nos comentaba aquí el guía pues hay monos acá ¿verdad maestro? Si, bastante, el mono araña y el zaraguato. Ahí está el mono araña y el zaraguato. Y fíjense que si en la noche se escuchaba pues bastantes ruidos así, o eras tú bien ahí. Si amigos, se escuchaban bastantes ruidos en la nochecita, eran monitos que nos llegaron a visitar para darnos la bienvenida. ¿Qué pasa? Amigos ya llegamos en el baradero, ahora vamos a nadar. Si no es lo que dijo, un poquito mejor compuesto, es que ahorita pues llegamos a una zona donde pues está más chingón ¿no jefe? Para poder nadar. Para poder nadar, dice que aquí hay culebras pero que no pican. Para muerte. Si, no pero amigos aquí está bastante chido porque si hubiera cualquier animalito yo creo que lo alcanzaríamos a ver porque el agua está muy clara. Ahí va una hipopótamo. No, pero si este, ahorita que venga la de más plebe para que les grabe yo más. Ahora si amigos, es mi turno de echarme un clavadazo. No, pero si está bien chida, está riquísima amigos, que les puedo decir, vengan a visitar mi hermoso Chiapas, si son de cualquier parte, vénganse a echarle una vuelta acá, la neta se los recomiendo demasiado. Ustedes pueden ver todo lo que hicimos, todo lo que vimos y pues nada, vamos a seguir echando unos clavaditos por ahí y si ya encontramos ahí una sirena se las graba. ¡Gracias! Bueno amigos pues ya terminamos lo que viene siendo el recorrido, como les dije pues no quise grabar mucho porque si ustedes quieren ver lo que es el recorrido, las cosas que hay y todo eso, les voy a estar dejando un link en la descripción del video completo donde pues ahí grabé todo eso. Como les digo ahorita solo voy a grabar como que unos pedazos también de la ya pues nuestra regresada porque va a estar bastante divertido ya que pues nos trajeron unas botas de hule para que pues nos facilite un poquito el caminar dentro del lodo. Y pues si amigos yo creo que va a estar bastante divertido estar con las botitas de hule y estar pisando el lodo y a ver si no nos caemos y cosas así. Y ya pues mejor me despido con ustedes para que ya solo deje unas tomas, unos pequeños clips y pues terminemos el video. Así que amigos míos si les gustó esta bonita aventura sabes que te puedes suscribir, dejar tu like y comentar algo que para mí eso es muy importante. Recuerda que yo soy el Fonsi, por ahí está mi prima y pues va y quédense con esas tomitas que ahorita voy a hacer. Miren amigos, traigo las poderosas. Eh, que vamos a ir a ver el ganado. Que, que se murió una vaca. Que, que se atoró tu abuelito en el lodo. Ay papá, papaya de Celaya. Ahora sí que sí amigos, nos retiramos de la laguna Miramar. No me quiero ir pero, pues ya es tiempo y es hora. Tenemos que irnos hasta San Cristóbal. Y pues, son bastante horas de camino que nos esperan. Les voy a grabar unas tomitas en el lodo ya, usando las poderosas. Ahora sí amigos, ahí vamos en acción con las mamalonas. Así que, voy a dejar de grabar porque si no me voy a dar en mi máquina. Nos vemos, adiós.